Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round, eres un tronco de... ¡Fascista! Ya este pueblo dijo, no al capitalismo salvaje, no al fascismo, y desde Caracas, Venezuela, digo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. ¡Estamos dando un ejemplo al mundo! ¡Somos un pueblo de guerreros! ¡Miré, basura, vos sos la dictadura! 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 ¡Miré, vendepatria, cobarde, no me aguantas un round! Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo, además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así, ¿cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina, pues Venezuela.